Que ruego a Inés, ya que está en el escenario, que nos haga el honor de entregar ella misma los premios a los galardonados. Tercer, a Fexit, el cuarteto Cloth, un cuarteto de cuerda. Componentes, Sergio Juan Belmonte, Paula Javea Toledo, Joaquín Toledo Fernández y Ania Mregón Tomás. El segundo Acesit ha recaído en el trío Mosaic, compuesto por Belén Bravo Violín, Joshua Lin Violoncelo y Francisco Virrezo Piano. Aplausos 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 Primera Acesit, en el trío BIM, compuesto por Bíctor Gisela Sánchez. Isbert Filonchelo, Irene López Clainete y Marta García de Andrés Piano. Tercer premio, dúo Azarbe, Pablo Gil Piano y Pedro Sánchez Benete Piano también. Segundo premio, Acrace Cuartet, Reinaldo Rojas, Ruth Segarra, Carlos Donavent y Javier Torres, saxofones. Finalmente, el primer premio de la segunda edición del concurso de música de cámara Manuel de Juan Ayala ha recaído en el trío Motus. Abraham Parra Violín, Guillermo V. Violonchelo y Álvaro Valdés Piano. ¡Gracias! 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 Gracias a todos los participantes y en especial a los ganados. Vamos a continuar con la segunda parte del concierto a cargo del triomotus. Espero que les haya gustado el concierto y nos vemos en la próxima gala del año que viene. Gracias. 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 Gracias.